Bajo la lupa está el tema de inseguridad en la capital del Valle del Cauca, pues si se habla de percepción, son los caleños quienes indican que no se sienten seguros al transitar por las calles de la ciudad, tanto así que podríamos decir que el 50% de los ciudadanos han sido víctimas de la delincuencia. Frente a eso, el concejal Diego Sardi de Lima precisó cuáles son algunos de los factores que influyen en la violencia. Mire, yo creo que los temas que más influencian a la inseguridad es el tema del microtráfico y del narcotráfico. Cali es un centro de las grandes mafias del suroccidente, es un centro donde se reúnen los grupos del mal y la inseguridad la está generando todo el tema del microtráfico. Así mismo el presidente del consejo, Fernando Tamayo, manifestó cuál es otro de los temas que incrementa los hechos delictivos en la ciudad. Se tienen que golpear las estructuras criminales, ¿dónde llega la plata? Y después sí, eso generaría un impacto en una realidad compleja. Es algo que siempre ha existido, pero yo no había visto la dimensión, como en los últimos años que usted llega a cualquier barrio, y no solo barrios de estrato 1, 2, sino de estrato 5 y 6, Si usted pregunta, ¿y qué pago con la panadería? Se la llevó el gota a gota. Entonces, el gota a gota es la punta del iceberg de un negocio narcotráfico que es generador de gran parte de la violencia que vivimos en esta ciudad. De esta forma, el concejal Roberto Rodríguez indicó que además de las estrategias que se han venido implementando en Cali, los habitantes reclaman por la presencia de mayores uniformados en las calles. Todos estos son estrategias pequeñas que sirven, que apuntan a fortalecer la seguridad, pero hoy lo que la ciudad reclama es controles, que se vea la presencia del Estado en las calles, que se vea la presencia en la ciudad. Por tanto, hoy, durante una rendición de cuentas, el secretario de Seguridad Andrés Villamizar tendrá la tarea de presentar los resultados de esta dependencia, así como evaluar qué otras estrategias se pueden implementar en la ciudad para garantizar la seguridad de los caleños.